Aquí en Radio Amistad no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Los dominicanos primero. Un espacio que cada tarde de lunes a viernes ofrecemos a nuestra audiencia de aquí y de allá. Donde quiera que haya un dominicano, el corazón late mucho más cuando escucha una de las canciones que se quedaron atrás y que dejó muchas palabras bonitas, música para bailar. Y dejó además a sus amigos y familiares. Me refiero a lo que residen fuera de esta isla. En muchísimos países del mundo hay dominicanos. En casi todos los Estados Unidos hay uno o más dominicanos. Pero en cada uno de esos dominicanos añoran a su país y a sus familiares. Iniciamos los dominicanos primero. El Quilón Video La lluvia huele a traguitos debajo de las ramadas. La lluvia huele a traguitos debajo de las ramadas. Huele también a besitos de la mujer que me agrada. Huele también a besitos de la mujer que me agrada. La lluvia huele a sopao y huele a grupo de amigos. La lluvia huele a sopao y huele a grupo de amigos. Huele a perico rimpiao y huele a noche contigo. Huele a perico rimpiao y huele a noche contigo. Huele, huele. Me huele a caricia. Huele, huele. De tu cuerpo no está. Huele, huele. Me huele a malicia. Huele, huele. Y a madrugada. Huele, huele. A tambora y boya. Huele, huele. A grupo de amigos. Huele, huele. A la esencia tuya. Huele, huele. Y a noche contigo. Huele, huele. Huele a galería. Huele. Me huele a amistad. Huele, huele. Me huele a alegría. Huele, huele. Y a felicidad. La lluvia huele a arco iris y huele a tierra mojada. La lluvia huele a arco iris y huele a tierra mojada. Huele a gotas en el zinc con música detascada. Huele a gotas en el zinc con música de cascada. La lluvia me huele a guiso, huele a sancocho de pato. La lluvia me huele a guiso, huele a sancocho de pato. A la aroma de chorizo, huele a guitarra y a patio. A la roma de chorizo Huele a guitarra y a patio Huele, huele A San Coyepato Huele A tradiz de rojo Huele, huele A guitarra en patio Huele A merengue y sol Huele, huele A rico asopado Huele A tierra mojada Huele, huele A chivo bizarro Huele Y bajo la enramada Huele, huele Me huele a bandeja Huele Con café con cuar Huele, huele A canciones viejas Huele Y me huele a caja Huele, huele 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 ¡Gracias! 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 Donde intervienen Julita del Río, Luis Vázquez, Fellita Puello Cerón y Francis Santana. Amor y alegría, romántico y bello, que me hace soñar, quisquella, primada quisquella de dulces recuerdos de ayer. Mis estrellas, pensar en tus lindas auroras conmueve mi ser, tus mares, que bañan tus blancas riberas al atardecer. Quisquella, quemada quisquella, tú eres la más linda, tú eres la más bella, flor de mi vergen. El dolor que has dejado en mi vida con tu indiferencia no lo puedo apartar tan siquiera un momento de mí. Y tan solo un hermoso pensar que cortó a mi alma se ha quedado en mi vida después de negarme tu amor. Sin motivos, ningunas rechazas mi amor, que eres sincero. Sin tener compasión, me desprecias y me das tu olvido. Me abandonas y al abandonar me mata, me mata la pena de perder para siempre tu amor, que soy eternamente. Una mujer que ayer llenó mi vida, con su traición mató mis ilusiones. Hoy vuelve hacia mi atrepentida, implorando por Dios que la perdone. Esa mujer que me causó amargura y me causó tan grandes decepciones, que invadió mi amor y mi ternura, me pagó con la más vil de las traiciones. Te puedo perdonar, si así lo quieres, pero amarte de nuevo eso no puedo. Tus besos no me des, ya no los quiero. Tus besos no me des, ya no los quiero. Tus besos no me des, ya no los quiero. Como un cinturón, Santiago, tú estás siempre latiendo, latiendo, como un corazón. Tus barrios son tan pintores, todos, que nadie puede igualar. Tu vida, y tus pasiones, y tus mil maneras de reír y llorar. Porque si sabes que mi amor sale del alma, porque si sabes que mi amor es puro y bueno, porque te empeñas en no darme calma, y en vez de darle miel me das veneno, veneno. No hay un ser en este mundo, que yo quiera como a ti. Tú solo me has comprendido, que en mi bello crece unido, solamente para ti. Por eso te brinda el río, lleno de sinceridad, lleno de amor y cariño. Con amor, amor de niño, es el amor de verdad. Con amor serrana, acaricio el viento, todas las mañanas. Tus frescas mejillas, tus labios de grana. Y entre mis recuerdos, mi linda serrana, surgen grandes celos. Que enlutan mi alma, cual tu terso pelo. Celos de la brisa, celos negros que hieren mi alma. Celos que deprisa, hondas huellas dejan en mi alma. Pues hasta el arroyo, por hacerse dueño, te copió en su espejo. Mi linda serrana, de mar filigrana. Sin ti, la vida es imposible para mí. Mi pena echa una lágrima de ser, testigo de mi amargo padecer. Sin ti, se irán los dulces sueños que forjé. El luto invadirá mi corazón. Y mi alma de tristeza morirá. Cuando tu recuerdo viene a mí, parece que dices tú no me sufrir. Pero es todo un sueño y nuevamente, se aleja tu recuerdo con mi amor. En ti, la vida es imposible para mí. Mi pena echa una lágrima de ser, testigo de mi amargo padecer. Tan blanca y tan suelta, cual lirio de abril. Abierto a las caricias del amanecer. ¿Quién pudiera tenerte muy cerca y sentir? Tu embriagador aliento de flor y mugre. Tu dulce nombre poco, siempre te suspiro. La duda y la nostalgia se apiaban de mí. Ojalá comprendieras que sufro indelido. Un saludo, desesperadamente, tan solo por ti. Tus cabellos me parecen una noche, una noche sin estrellas a la orilla del mar. Y tus ojos son dos notas de rocío, muy serena en tu cara de canela y clavel. Es tu risa, cual fumor de la brisa. Es tu boca, un sagrario de rosas. Tus cabellos me parecen una noche, recomienzan en la playa y se pierden el mar. Quisqueña, divina quisqueña de dulces recuerdos de ayer. Quisqueña, pensar en tus lindas auroras conmueve mi ser. Tus mares, que bañan tus blancas liberas, a la tal vez es. Quisqueña, primada quisqueña. Tu eres la más linda, tu eres la más bella, flor de mi verde. Exactamente en Radio Amistad, la emisora de Los Dominicanos, las 4.24 minutos. Gracias por su compañía. Jueves 29 del mes de octubre del año 2015. Este es un día negro quizás para aquellos que seguimos de cerca el costo del barril del petróleo y la posibilidad de subir, igualar o bajar los precios de los combustibles que utilizan los diferentes motores, carros, camiones, etc. aquí en el país. Pero nos han dado un susto trapero. Ayer el barril de petróleo se cotizaba a 42 dólares con 8 centavos. Pero hoy el petróleo subió a 45 con 94, 45 dólares, los 24 centavos norteamericanos. Si podemos eludirnos de estos precios, ojalá que sí, el Ministerio de Industria y Comercio podría congelar los artículos de primera necesidad. Cruzamos los dedos y esperamos a ver si se da este motivo viejísimo. De utilizar el dedo mayor sobre el dedo índice y un apretón ahí hasta que más o menos le duela para tratar de conseguir algo que uno quisiera que pasara. A principios de los años 50 o 60, pongámoslos en la mitad de los años 50, para aquellos tiempos éramos tan lelos, tan inocentes, que decirle un piropo a una de las niñas que vivían en el barrio, recuerdo el nombre de una, de Ignora, que había que cruzar los dedos y decirle, tú me gustas. Y supuestamente la niña iba a quedar patidifusa y congelada, pero no, nunca se dio, y mucho que lo dije, por todas partes, todas las niñas que vivían en ese sector, con los dedos cruzados, y decirle que me gustas, pero no, no se dio ni una en aquel tiempo. Digo ni en este tiempo, en este tiempo mucho menos, cuando, sobre todo las hembras, no creen en nadie, ni en nada. Es muy difícil que una joven ahora llegue al altar siendo virgen. También hay personas que casi en la mayor parte del mundo ofrecen millones y millones de dólares por convivir con una noche nucial de una joven que no había tenido o no ha tenido sexo. No juegues con el amor que te quemas. El pilón video Cuidado, si acaso tú Jugando al amor estás Porque ya en mi corazón No hay más que una sola herida No sé si he de soportar Tan solo una burla más Porque llegaría a perder Lo poco que hay en mi vida Yo una vez Yo una vez pretendí Con el amor jugar Y ahora Ya ves quién soy Y ves pocos Que sin valor Cuando alguien Me habla de amor Tan trágico Es el recuerdo Que no sé si cuerdo loco Estoy Yo una vez Yo una vez Pretendí Pretendí Yo una vez Tengo un lugar Y ahora Y ahora Ya ves Quién soy Tengo un lugar Después Que sin valor Cuando alguien Me habla de amor Tan trágico Tan trágico Es el recuerdo Que no sé si cuerdo loco Estoy Que no sé si cuerdo loco Estoy El pequeño gigante De la canción Expedipo Nativo de Santiago Agrimensor Hace mucho tiempo Que ni le veo en televisión Ni le oigo en radio Y por Santiago Se ha pasado Ha seguido de largo Expedipo Buena gente Algo tímido Y olvidadizo Que bueno que estamos juntos Aquí en Radio Amistad La emisora De la familia dominicana Estoy esperando La posible edición Y puesta en circulación De El libro La historia De la radiodifusión De Santiago Con Biografías Datos Curiosos Y Esperamos Que para El mes De Enero Tal vez febrero Lo pongamos En circulación Es de nuestra Autoría Seguimos con Los dominicanos Primero Por Radio Amistad La tarde estuvo aquí Y al encontrarme Y al encontrarme Sola Sin ti Se marchó Sin esperar A que el sol Terminara Su labor La noche La noche que vino Después También Pregunto Por ti Y se fue Temprano Muy triste Porque Ella entiende Aunque No lo Dice Que nadie La comprende Como Como tú Y ahora Yo Sin tarde Sin noche Sin luz Y sin ti Me siento así Inquieta Ansiosa Sedienta Con hambre De ti Camino Las horas No puedo Dormir Sin saber Si ahora Allá Donde Estás Tú piensas Si sientes Lo mismo Por mí Solo sé Que yo No puedo Dormir Sin tarde Sin noche Sin luz Y sin fin Solo sé Que yo No puedo Vivir Sin tarde Sin noche Sin luz Y sin ti Y ahora Yo Sin tarde Sin noche Sin luz Y sin fin Me siento Me siento así Inquieta Ansiosa Sedienta Con hambre De ti A mí No las horas No puedo Dormir Sin saber Si ahora Allá Donde Estás Tú piensas Si sientes Lo mismo Por mí Solo sé Que yo No puedo Vivir Sin tarde Sin noche Sin luz Y sin fin Solo sé Que yo No puedo Vivir Sin tarde Sin noche Sin luz Y sin ti Fue grabada La distribuidora De discos Karen C por A En la calle Del Conde Número 36B De Santo Domingo Karen La hija De Bienvenidos Rodríguez El dueño De ese sello Karina Su hija Bueno Ya debe Tener Hijos Y nietos Karin Eso fue En el año 1995 Que se grabó Este LP Que bueno Que estamos juntos Aquí en Radio Amistad La emisora De los dominicanos Le voy a pedir Un permisito Para los compromisos Comerciales En Radio Amistad La hora En todo el territorio nacional Cuatro de la tarde Treinta y siete minutos Si la seguridad De sus propiedades Es una preocupación Para usted La monumental De seguros Tiene soluciones Para que viva tranquilo En incendio Y líneas aliadas La monumental De seguros Es fuerte Porque nuestro servicio Cara a cara Y a tiempo Siempre resuelve Por eso Cada día Más corredores De seguros Confían en nosotros La monumental Asegura todo lo que Tiene valor para usted Así que para cada necesidad Tenemos una respuesta Adecuada La monumental De seguros En todo el país Como el buen vecino No falla Ven que Montecristi Te será Una histórica ciudad Un paseo En bicicleta Disfrutar Un día De pesca Pasear Por los manglares Y el refugio De sus aves Ven que yo te invito A disfrutar Comodidad Hoteles Y restaurantes El reloj Con sus campanas Aventura en la mañana Y la quietud De sus playas La belleza De sus gallos El arroz Y sus bananos Ven que a Montecristi Yo voy a saborear Sus mariscos Su rico chivo Con orégano Y sal Ven que a Montecristi Yo me voy Con mis amigos A la playa Detrás del morro Dalmurri Con chapuzón Ven que a Montecristi Yo voy a disfrutar De los toros Y civiles pintores Con carnaval Ven que a Montecristi Ven pa' Montecristi Montecristi Una realidad Que lo tiene todo Dios mío Lo choqué Pero niño ¿Qué hacías en el medio? Ay Yo solamente quería Limpiar los vidrios Ay Me duele Ay Ay Pero mira ahora Dios mío ¿Qué hago? Déjame llevarlo al hospital Nuestras calles Son demasiado peligrosas Y nuestros niños Demasiado indefensos Todos los niños Y niñas Tenemos derecho A un hombre A una protección segura Y que nuestros derechos Garanticen Por una niñez feliz Acabemos con el trabajo infantil Un mensaje de UNICEF UDECA Y esta emisora ¿Puedes enviar o recibir dinero Desde Puerto Rico España Estados Unidos Francia Canadá O de cualquier parte del mundo? Sí Plaza Ulloa La Fuente Te esperamos Para servirte mejor Para servirte mejor Para decirnos que El pequeño gigante De la canción Expedipo Tiene un programa A las 6 de la mañana A las 6 de la mañana A esa hora Estoy yo lejos Todavía Antes de levantarme Pero qué bueno Que él Está todavía activo Agrónomo De Mucha calidad Se quedó En el tamaño De los 14 Igual que muchos De nosotros A los 14 Yo tenía La misma estatura De ahora Y la misma cantidad De libras Que no Me ha variado Bueno Desde antes De los 14 Desde los 13 O 12 años Tuve que andar Ya cuando Tenía Los 14 Para 15 Con una cédula De identidad Escolar Que eran expedidas En el cuartel De la policía Le tomaban Una foto Y le insertaban A una En una cédula Con su retrato Diciendo el nombre La dirección Donde vive El nombre De los padres El día de nacimiento En muchas oportunidades Cuando Estaban Con el servicio Militar Obligatorio Antes de los 15 Años Fueron Fueron Muchos Los Guardias Y sargentos Que me pararon En la calle Creyendo Que yo tenía Más De 18 Años Edad Para ser Insertado En los Pelotones De Del ejército Y Era Le hablaban Duro Le manoteaban La cara Usted Tiene que ir Al servicio Militar Y yo le decía Bueno Cuando yo tenga Los 18 Despreocúpese Que a lo mejor Nos encontramos Allá Vamos A continuar Con los dominicanos Primero Para aquellos Del pasado Esperanzón Aquí En los dominicanos Primero Teléfono A larga distancia El pilón Video Tiene que ir Gracias por ver el video. 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 Continuamos con este espacio de los dominicanos primero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuando hablé con una de sus familiares. Estos son los y 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 Que crean emoción, uno lo agarran en un callecón. Amor es contido, lo puedes tener. Así es que se siente, nunca más placer. Así es que se siente, nunca más placer. Amor es contido, lo puedes tener. Así es que se siente, nunca más placer. Amor es contido, que crean emoción. Aquí finaliza el programa Los Dominicanos, primero, desde Radio Amistad, la emisora de Los Dominicanos. Gracias por la compañía. Regresaremos, si Dios así lo permite, mañana a la hora de siempre. Muy buenas tardes. Desde Santiago, República Dominicana, difunde sus ondas en los 1090, amplitud modulada, HIJM, Radio Amistad. Una emisora con sentido familiar, para alegrar y orientar, siempre con la verdad. Desde Santiago, la hora en todo el territorio nacional. Cinco minutos en la tarde. Cinco minutos en la tarde. Cinco minutos en la tarde. Cinco minutos en la tarde.